¿Caminante no hay camino? Se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que no sabe volver a pisar. A Opa Machado. ¿Ha salido un día espléndido para celebrar la sexta marcha Saputo? ¿Teníais ganas de salir? Desde luego que sí, muchas. Ya teníamos ganas no solo de salir, sino de disfrutar del día que tenemos. ¿Es la primera vez que vienes al Mudeo para hacer esta andada? No, no, ya llevo varias rutas. ¿Y qué nos puedes decir de ella? Pues que es una ruta para reencontrarse a uno mismo. ¿Aquí lo importante es andar, da igual que seas solo, acompañado de uno en uno? Sí, sí, por supuesto. Aquí lo importante es hacer algo, moverse. Aquí hay personas de todas las edades y veo que hay un gran compañerismo entre vosotros, ¿verdad? Sí, es lo que más nos une, el compañerismo, el estar juntos y disfrutar y el buen ambiente que hay. ¿Os está pareciendo el paisaje de Almudébar? Muy bonito, sobre todo que están todos los almendros en flor y nos ha hecho un día muy bueno. Marcha Zaputo, ¿de dónde viene el nombre de Zaputo? De un personaje muy importante de la historia de Almudébar. Pedro Zaputo fue una persona que en Almudébar marcó, digamos, una pauta, aunque no es un personaje real, pero es un personaje de un libro escrito por Braulio Fodz y entonces los de Almudébar se sienten muy identificados con Zaputo, con Pedro Zaputo. Hoy los más de 600 participantes de esta marcha van a hacer un recorrido por Almudébar. ¿Para qué? Bueno, para conocer su entorno. Son 21 kilómetros los de la marcha larga y 17 los de la marcha corta. Ahora recorreremos los montes de Almudébar, recorreremos sus campos, sus almendros y su tema que está en torno a la vida y vivencias de Pedro Zaputo. Sus almendros que ya están en flor, ¿por qué este año se han adelantado? La verdad es que está precioso. Hay tramos, aquí a lo mejor en este tramo no hay muchos almendros, pero hay otros tramos que están plagados de almendros y la verdad es que da gusto verlos con sus flores en estos días que llaman mucho la atención a los participantes. ¿Qué os aportan estas andadas? Hombre, pues salud, paseo, ir con amigos, solucionar los problemas que tenemos a nivel físico, todas esas cositas. ¿Hace cuánto tiempo que llevas andando? Pues toda la vida, lo que pasa es que ahora hago estas cositas más suaves y antes hacía otras cositas más duras. He visto que hay gente de todas las edades. De todas, desde los ocho añicos que ya pueden andar casi solicos hasta personas como nosotros que tenemos ya los 60 cumplidos. ¿Qué os aportan estas andadas? O sea, hay mucha vitalidad y cada vez me está uno más fuerte, luego el paisaje es maravilloso, el campanismo también es muy bueno. ¿Van a andar 21 kilómetros? ¿Cómo se dividen esos 21 kilómetros? ¿En cuántos tramos? El primer tramo fundamental es la salida. Hay que comerse un chocolate y unos bollos. Con eso coges fuerza y energía y aguantas los 21 y todos los que te echen. Luego tienes que hacer otros 6 kilómetros, llegas aquí al habituallamiento donde estamos, aquí lo que tienen que hacer es comerse un bocadillo de jamón, pan de almudébar. O sea, que la gente viene a andar, pero también viene a pasárselo bien, ¿no? Sí, a pasárselo bien. Yo pienso que, si se comentó lo que está previsto, un kilo se engordarán todos. O sea, ¿no van a adelgazar después de 21 kilómetros? No, se engordarán. Primero en llegar al primer habituallamiento, pero tú no has venido andando, has venido corriendo. Bueno, vamos corriendo andando, que decimos nosotros. O sea, rato corres y a rato andas. ¿Qué te ha parecido el paisaje? Ya lo conocía el año pasado bien, es un paisaje así previo a su montano, de campos, de almendros y demás. Para correr y andar, estupendo. ¿Ha merecido la pena madrugar hoy para hacer esta andada? Siempre que vas a caminar y con buen tiempo merece la pena madrugar. ¿Repetirás? Sí, hombre. La próxima, no sabemos dónde, pero sí, las andadas. Hay que andar y caminar y conocer los entornos de Aragón.